Sean bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas. Como siempre, muchísimas gracias a los que nos acompañan, a los que se están suscribiendo. Bienvenidas sean. Como siempre, primeramente agradezco a Dios infinitamente por este maravilloso día que nos ha brindado, como siempre, feliz y un excelente sábado para cada uno de ustedes. También quiero agradecer a todos los que nos hacen llegar estos comentarios, que nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Kawaii y, bueno, también los que estamos en TikTok. Ahí estamos también. Muchísimas gracias, como siempre. Y, bueno, vamos a arrancar. El día de hoy se presenta en el Estado de México, Tenancingo Estado de México, la candidata a la gobernatura de lo que es del Estado de México, la Alejandra del Moral. Y, bueno, como todos ya la conocen, ya saben quién es, es también la encargada de los programas de, pues obviamente de estos programas que les dan a las mujeres, de una tarjeta, ¿no? Ya saben cuál, ya se imaginan. Pero, bueno, quiero comentarles o quiero decirles de lleno que, bueno, esta persona o esta que se cree ya la gobernadora del Estado de México, quiero mencionarles que cuando llegan, pues o llegaron, pues traen estos acarreados en donde, pues como siempre saben o como siempre tienen esta mala costumbre de que efectivamente son o tienen esta parte de que les dan su agua y su sándwich. Ahora, en esta ocasión fue un sándwich vegetariano, según ellos, pues para que también, que según ya es comieran sanamente, que porque ya no les permiten o ya es malo lo que les habían, lo que les estaban dando, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas fue un simple sándwich y una botellita de agua pequeña, ¿no? Ya se las imaginan chiquitas así. ¿Qué es lo que vino a mencionar? Anda diciendo mentiras andeses de que, bueno, el presidente de la República Mexicana actualmente es ya dueño supuestamente de Tabasco. Pues 100% ya es todo un dueño porque, pues, la refinería también, si es por lo que están comentando, es por lo que están diciendo que es la refinería la que hizo para la nación, por eso dicen que es del Tabasco, ¿no? Pero sin embargo habría que preguntarle a la del moral quién es, de quién es Ixtapan de la sal, de quiénes son los ranchos que tienen Villa Guerrero, que son, que tienen, usan los nombres, pero sin embargo son de Peña Nieto. Entonces viene y les dice o les dijo a la, a la, su militancia que efectivamente que ya no voten, que porque están acabando con la nación, pero realmente no están acabando con la nación, están acabando con esos privilegios y obviamente todo lo que, lo que privatizaron, porque lo que quieren es privatizar todo que, ya sea, llámese particular, todo lo particular, imagínese todo lo que usted ve a su alrededor particular y eso dicen que es lo mejor y que lo del gobierno federal no sirve. Pues es una vil mentira, es una vil falacia donde, pues, López Obrador no es dueño de absolutamente nada, bueno, más bien de su casa, ¿no? Y de su rancho que le dejó su mamá y su papá que viene siendo heredado. Pero esto ya, pues, a través de que yo les decía, se escuchó a través de todo lo que decía de esta bocina que estaba mencionando en Tenancingo, porque no te permiten pasar. Tienes que ser, pues, obviamente, ahí priista para que te permitan pasar a grabar. No permiten a nadie. ¿Por qué no permiten? Pues, simplemente, porque hacen puras falacias, dicen puras mentiras y obviamente eso no le conviene que se sepa o que sepa el INE que el INE realmente tampoco va a hacer absolutamente nada. No la va a penalizar, no le va a quitar la candidatura. Sin embargo, pues, amigos, quiero mencionarles que ustedes, en más de 80 años, jamás hicieron nada por ustedes. Obviamente hacen o les dicen que van a, que vayan, que les van a renovar X cosa o X tarjeta o cualquier cosa y tiene que ir la ciudadanía. Pero, sin embargo, sabemos o vimos cómo llegaron estos autobuses repletos de gente muy humilde, gente que ni siquiera sabía a qué venía. Si le preguntan, yo creo que le dijeron, pues, es que yo a mí me dijeron que aquí me iban a renovar mi tarjeta. Esa es la verdad. Entonces, por eso, hay que estar bien truchos, amigos y amigas. Hay que estar bien informados. Estar ya no nada más dejarnos guiar por lo que digan los demás o dejarnos guiar por el... porque ellos son los que saben, ellos son los políticos. Pues, no, absolutamente no. ¿Cree usted que usted no sabe? Si usted cree que no lo sabe, bueno, pues entonces no tendría yo que estarle comentando. Pero realmente usted es muy inteligente como para que lo traten así. Más sin embargo, la necesidad a veces o el tonterismo, yo le llamaría porque nos hace hacer babosadas o estupideces, cosas que ni siquiera tienen sentido, cosas que ni van al caso. Más sin embargo, pues esta es la situación de que se está viviendo y están diciendo por mentiras y que ya no voten porque ya sabes quién. Realmente la del moral en ningún lado la quieren. Realmente sean honestos. Hay un que otro maestro ahí que la apoya igual porque siente o presiente que le van a quitar prevejos. Pero habría que preguntarles a los doctores, a las enfermeras que no están basificadas, que quieren una basificación porque siguen con estos contratos. Cuando ya les había dicho muchísimo antes, sé desde un principio que iban a basificar a todos si no los han basificado. Hay gente que todavía sigue. Siguen las patrullas siendo rentadas. No tiene nada el Estado. Todas esas patrullas son rentadas. ¿Usted cree que eso es también bien para usted? No. Las patrullas deben de ser del Estado. Deben de ser personales. No andarlas ahí rentando. Oye, es que te sale más caro. no. No.